Hola amigos y amigas, con ustedes nuevamente el profe Chao, aquí, para ayudarte con las matemáticas. Muy bien, seguimos aquí con el desarrollo de temas diversos en el curso de razonamiento matemático, en la cual había un problemita que muchos no han entendido, y hoy te lo voy a resolver para que veas qué tan fácil es su desarrollo, ¿sí? Síganme. Bien, un comerciante compra figuras a cinco sobres por un sol, y los vende a tres sobres por un sol. ¿Cuántos sobres debe vender para ganar veinte soles? Muy bien, aquí te voy a enseñar una técnica sumamente sencillita, ¿ya? Sencillita, para que no estés haciendo mucho procedimiento. Una de las características de este problema es esta parte, cinco sobres por un sol, y tres sobres por un sol, ¿sí? Miren, ah, trabaja al mismo, ¿no? A la misma cantidad un sol. Cinco sobres por un sol, y los vende a tres sobres por un sol. ¿Cuántos sobres debe vender para ganar veinte soles? Ya, te voy a enseñar una técnica sumamente sencillita, en la cual yo solamente utilizo cantidades, ¿sí? Te voy a enseñar una técnica directa, porque si hacemos con un procedimiento largo, no me vas a entender mucho, porque en sí vas a tener que usar fracciones. O si no, también lo podemos hacer, ¿no? No hay problema. Pero en este caso, te voy a enseñar una técnica sumamente sencillita, para que no te estés estresando con el trabajo, ¿sí? Muy bien. A ver, aquí, por ejemplo, yo necesito ganar, ¿cuánto dice? Veinte soles. Agarro los veinte soles, ¿sí? Y lo multiplicamos, ¿sí? Lo multiplicamos, ¿por qué? Por cinco sobres por tres sobres. Cinco sobres por tres sobres. ¿Estamos ahí o no? ¿Sí? Muy bien. Y luego lo dividimos, y luego lo dividimos, luego lo dividimos, por la diferencia que voy a hacer. Miren mi locura, ¿qué voy a hacer? Cinco por uno, cinco soles, ¿sí? Y tres por uno, tres soles. Vamos a dividir por la diferencia de esos dos. ¿Estamos ahí o no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se comprende o no? Bueno, vuelvo a explicar. Yo les estoy enseñando una técnica sumamente sencillita, ¿no? Una que es directo, para que ustedes entiendan lo que vamos a trabajar. Agarro los veinte soles, lo multiplico, cinco sobres por tres sobres, sobre, sobre, ¿la diferencia de qué? Cinco por uno, cinco soles. Tres por uno, tres soles. ¿Estamos ahí? Y esto va a ser igual a veinte soles por quince, sobre, dos soles. Soles con soles se simplifica, mitad uno, mitad diez. Y diez por quince, ciento cincuenta. Entonces, ¿cuántos sobres debo de vender para ganar veinte soles? Entonces, ¿debo de vender ciento cincuenta sobres? ¿Ah? Debo de vender ciento cincuenta sobres. ¿Se entiende hasta ahí o no? ¿Ah? ¿Se entiende o no? Algo dirá, profe, ¿cómo lo comprobamos? Facilito, amigos y amigas. ¿Qué pasaría si yo agarro ciento cincuenta sobres y lo divido entre tres sobres? ¿Sería cuánto? Cincuenta soles, ¿sí o no? Eso sería mi monto que ahorita estoy al momento de vender tres sobres por un sol. ¿Ve? Ciento cincuenta entre tres, cincuenta soles. ¿Por qué? Porque yo vendería tres sobres por un sol. Acá me saldría cincuenta soles porque serían cincuenta grupos de tres. Ahora, agarro ciento cincuenta y lo divido en grupos de cinco a como yo he comprado. ¿Sería cuánto? Treinta soles que he gastado. Y la diferencia sería ¿de cuánto la ganancia? De veinte soles. ¿Qué tal? Facilito, comprobado. No vais a pensar que te estoy engañando, ¿ah? Ahí está. Tenemos la dirección. Muy bien. Ahora, sabiendo esto, sabiendo esto, la resolución del problema, vamos a pasar un tema muy interesante que a mí me encanta porque tengo diferentes técnicas para poder hallar el resultado sin la necesidad de hacer un procedimiento muy largo. ¿Sí? Hablamos de problemas de suma y diferencia de dos cantidades. Vamos, amigos, a ver sobre este tema muy interesante. Problemas sobre suma y diferencia de dos cantidades. A ver, antes de entrar a los problemas, vamos a hacer la explicación del tema para que vayan dándose cuenta cómo se trabaja de una manera sencillita. A ver, por ejemplo, me pide allá el valor de A y B. ¿Ya? En, miren, ¿ah? Me dice, la suma de A más B es 10 y la diferencia es 8. Me pide allá el valor de A y B en A más B es 10 y A menos B es 8. La suma de dos cantidades es 10 y las dos cantidades restando te da 8. Muy bien, aquí lo primero que tienes que observar es la resta. ¿Quién es mayor? Muy bien, este es el número mayor. Número mayor sería A y B sería el número menor. Muy bien, te voy a enseñar una técnica de cómo vas a hallar el número mayor y el número menor. Si tú quieres hallar el número mayor, así de sencillito, número mayor, vas a agarrar los dos resultados, 10 más 8, ¿sí? 10 más 8 y lo vas a dividir entre 2. Muy bien, vas a hallar, ¿sí? La suma entre 2 para hallar el número mayor. 10 más 8, 18 entre 2 sería 9. ¿Les cuento? 9, a ver, si quieres hallar el número menor, el número menor, en este caso, ya no vas a sumar, sino vas a restar ambos resultados, que es 10 menos 8 entre 2. 10 menos 8 es 2, entre 2, ¿cuánto sería? 1, ¿qué tal? ¿Sí? Muy bien, a ver, suma. 9 más 1, 10. Resta, 9 menos 1, 8. Muy bien, ¿quién es la cantidad mayor? A, significa que A vale 9 y B vale 1. Así de facilito. ¿Qué tal? ¿Qué parece esa técnica? Sencilla, ¿no? Para hallar el mayor, se suman las dos cantidades que tenemos como resultado y lo dividimos entre 2. Y para hallar el menor, igual, restas las cantidades y lo divides entre 2. ¿Sí? A ver, vamos a plantear otro problema aquí, un problema número 2. A ver, a ver, a ver, me voy a acordar. Ahí, la suma de las edades de Jorge y Roberto es 80 años. Uy, ya creo que está un abuelito, ¿sabes? Mentira. Y la diferencia de sus edades y la diferencia de sus edades es 40 años, ¿sí? 40 años, ¿estamos ahí? Coma, sabiendo, sabiendo que Jorge nació antes que Roberto. ¿Sí? ¿Estamos ahí o no? Sabiendo que Jorge nació antes que Roberto. Pregunta. ¿Cuál es la edad de cada uno? De cada uno, ¿ah? Así de sencillito. Me dice, la suma de las edades de Jorge y Roberto es 80 años y la diferencia de sus edades es 40 años. Sabiendo que Jorge nació antes que Roberto. Ya, vamos a ponerle acá en escrito para que no vayan a pensar que es una M. Esa es la palabra sus, ¿no? Dice, ¿cuál es la edad de cada uno? Me pregunto. Muy bien. Entonces, payámonos a esta parte. Me dice, la suma de las edades de Jorge y Roberto. Entonces, vamos a trabajar, vamos a plantear, como ya hemos leído el problema, vamos a plantearlo. Y decimos, Jorge y Roberto. Muy bien. Las edades de Jorge y Roberto. Vamos a poner, la edad de Jorge más la edad de Roberto es igual a 80 años. ¿Sí? Es igual a 80 años. Disculparán. A veces escribo rápido. 80. ¿Sí? Y la diferencia de sus edades es 40. Pero, hay una cosa muy interesante. Dice, sabiendo que Jorge nació antes que Roberto, significa que Jorge es mayor que ¿quién? Que Roberto, significa que la edad de Jorge menos la edad de Roberto, ¿sí? Es igual a 40 años. Es igual a 40. ¿Ven? La suma de las edades, 80, y la diferencia es 40. ¿Por qué Jorge va primero? Porque nació antes que Roberto. Me pregunta, ¿cuál es la edad de cada uno? Muy bien. ¿Quién es mayor? Aquí el mayor es Jorge, ¿cierto? ¿Y quién es el menor? Roberto. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué voy a hacer? Atiende, atiende. ¿Qué voy a hacer? Voy a hallar la edad del mayor, ¿sí? En este caso, Jorge. ¿Cómo voy a hallar la edad de Jorge? Ya te expliqué. Cuando yo tengo suma y diferencia y quiero hallar el mayor, voy a sumar estas dos cantidades que tengo como resultado, que es 80 más 40, y lo voy a dividir entre 2. Siempre entre 2. ¿Estamos ahí? Igual. 80 más 40, 120 entre 2. ¿Cuánto será? 60 años. Significa que Jorge tiene 60 años. Muy bien. Ahora quiero hallar la edad de Roberto. Muy bien. Como Roberto es el menor, ¿qué se va a hacer con estos dos resultados? Voy a restar 80 menos 40 y lo voy a dividir entre 2. Sería 40 entre 2. La respuesta sería 20 años. Muy bien. Entonces, Roberto tiene 20 años y Jorge 60 años. A ver, vamos a ver si realmente es correcto. 60 más 20, 80. 60 menos 20 es 40. Está perfecto la resolución. Muy bien. Entonces, ya tenemos la edad de Jorge. ¿Cuánto es la edad de Jorge? 60 años y la de Roberto, 20 años. Muy bien. Ojalá te haya servido este pequeño tutorial que lo hacemos de todo corazón para ustedes. Nos vemos hasta la próxima, amigos.